Música Tras cumplirse 11 días paralizadas las instalaciones de la Universidad Michoacana, un grupo de 70 personas, entre maestros, alumnos e investigadores, iniciaron un movimiento para evitar más tomas y agresiones contra la máxima casa de estudios. Se salgan de la universidad, los que tienen tomada la universidad, de que se acabe esta tradición de las tomas, que existan verdaderos estudiantes, no queremos estudiantes a medias, queremos estudiantes completos. La ley orgánica de la universidad debe estar por encima de intereses de unos cuantos que no tienen derecho a obstruir la educación de más de 55 mil alumnos, dijeron. Pensamos que la aplicación de la ley orgánica es la que debe de ser la más fuerte, y precisamente esta reunión que nosotros estamos convocando es para hacerles sentir al Consejo Universitario que los vamos a apoyar en cualquier tipo de medidas. Los investigadores lamentaron que año con año grupos irracionales secuestran a la universidad. El próximo lunes se reunirán de nuevo a las 11 de la mañana para sumar a más gente a este movimiento contra las tomas. Estamos cansados. Yo creo que la base de los profesores, de los investigadores y de los estudiantes que quieren hacer algo con la universidad y llevarla a un camino de la excelencia, creo que estamos cansados. Dijeron que si logran sumar a la mayoría de quienes quieren ejercer el derecho a la educación y al trabajo, impedirán que esos grupos lleguen con cadenas y candados y cierren la universidad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.